Hasta la hora cero, el cubil del mal, en Vórterix Bahía. Porque sí. Así que vamos a... Porque me gusta estar al lado tuyo. Bienvenidos vos. ¿Qué tal? Bienvenidos chicos de Radio Pixel, que a mí muy bien me atienden allá y acá ya los recibimos con el orto. Por tu culpa encima, Cliff. Que se hagan debajo, ¿qué crees que te digo? No, no, que se hagan debajo nada, porque yo ayer fui allá y me trataron de excelente manera. Excelentemente bien. Excelentemente bien. Así que bienvenidos chicos. Gracias. Igual, nosotros te esperamos con mate, con café, no cualquier mate. Es verdad, mate con café, lo dije acá. ¿Te diste cuenta que son de colores ahora los micrófonos? Man. Yo te espero con micrófono de colores, ¿qué más querés? Totalmente. Muy bien. Nosotros te esperamos con micrófono de calidad. Aparte. Uf. 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 Le tiró un palo a la... Uf. A la universidad. No, acá tiró un palo, boludo. Ah, no, no escuché. No estoy prestando atención. Perdón chicos. Ya empezamos. Ya empezamos. Pero bueno, tenemos a los chicos de Radio Pixel, a Néstor y a Adán, que nos van a estar hablando de... Cosas. Cosas locas. El otro día estaba mirando un video y me acordé de que uno cuando programa, más que nada en este ámbito... Totalmente. Bueno, ahora no es tan difícil. Totalmente. Podés aprender a programar. Ajá. Este... Hay varias formas de hacer cosas. Ajá. Digamos... No me sale a explicar lo que quiero decir. Se puede engañar a la gente para que parezca que un software está haciendo algo que realmente no está haciendo. Ajá. Por ejemplo, ¿viste? Un ejemplo tonto. La gente piensa que un software tarda menos si tiene una barra de carga. Si el software está haciendo algo y te muestra una barra que va cargando. Capaz que la barra no hace nada, ni siquiera te está mostrando realmente que está cargando algo. Sí. Se mueve. Para la persona, ese software haciendo la misma tarea tarda menos. Es cuando el Windows dice... El programa ha dejado de funcionar y empieza una barrita como que está analizando. Sí. ¿Viste? Windows es bien mentiroso. Te dice... Buscando problemas. Sí. Algo... Windows está haciendo algo. No sabés qué. Probablemente nada. Está esperando. Tiene un timer que dice... No encontré nada. Reiniciate. Ya está. ¿Pero no es más fácil que se reinicie directamente? Dice hace falta reiniciar el programa y se reinicia. Depende de cómo funciona. Depende de cómo está hecho el sistema que busca el problema. Algún problema obviamente está buscando, tratando de... O sea, algo está tratando de hacer. Sí, obvio. Pero nunca te dice bien qué está haciendo. Viste que Windows es así. Te dice... Instalando actualizaciones que actualizaciones no sabés. Buscando problemas. Resolviendo problemas. Algo así. Y en los juegos pasa algo parecido. Donde... Se pueden hacer estos... Truquitos. Truquijillos por abajo. Y esto venía con la acción de... Uno de los primeros FPS, o reconocidos como los primeros FPS, que es el Wolfenstein 3D. Sí, me acuerdo. El Wolfenstein 3D, que tiene 3D en el título, no es 3D. Y eso es una técnica que sale... Me acordé porque ahora las tarjetas enviadas tienen algo que llaman raycasting. Raytracing. Raytracing. Perdón. Y eso viene que el Wolfenstein 3D en realidad es 2D. Si uno pudiese mirar el juego qué está haciendo... Ajá. En realidad, imagínate que el jugador tiene un cono de visión, que sería como el FOB. Sí. Y de ahí... Hace como una línea que va suipeando todo lo que podría llegar a ver el jugador hasta la pared. Va barriendo, digamos. Va barriendo todo y dice, bueno... Imagínate como un laberinto desde arriba. Ajá. Cada pared, en realidad, es la textura que debería mostrar si el rayo la tocó. Ajá. Y de ahí hace algunas cuentas medio complicadas, que por eso era el tema. Realmente las computadoras de esa época, que estamos hablando del Wolfenstein 3D, eran noventa y... Sí, noventa y cortos. Noventa y cortos. No tenías la capacidad realmente para hacer las cuentas complicadas de geometría tridimensional. Entonces, ¿qué hacían? Decían, bueno... Yo tengo la textura. Si yo sé que la estoy viendo, depende de cómo le pegue el rayo. Es como si lo estuviese viendo en un ángulo. La achico de un costado como para que tenga la ilusión de que la estás viendo tridimensionalmente. O sea, vos tenés la textura cuadrada, pero yo como el rayo me dice que vino en un cierto ángulo, la gira... Achicándole uno de los dos vértices, digamos. Pony, ¿podés explicar lo que dijo? ¿Podés repetirlo? Estoy tratando de entender lo máximo posible. Sí, pero yo... Es más de lo que hace falta explicar. Es una ilusión óptica realmente. Yo, digamos, hay juegos que también lo hacían como por ejemplo el Mario Kart. Claro. Sí. Como por ejemplo el Donkey Kong. Todos los juegos usaban ese chip de la... Sí, el chip de la Nintendo, sí. Pero el Donkey Kong era un caso especial porque era todo pre-renderizado. Pre-renderizado. Después lo achicaba y lo alejaba como para dar la sensación de profundidad. Sí. Esto directamente es... Da la sensación de 3D modificando imágenes on the fly, digamos. Claro. Y era todo lo que el poder de procesamiento daba. Entonces había que hacer como una trampa. Sí, sí, sí. Es decir, 3D no es 3D. Sí. Y de ahí, después de eso, los muchachos de iSoftware hicieron el Doom. Clásico, clásico. Sí. Debe ser... Si yo digo FPS, tiene que ser uno de los primeros que te tienen que salir. Sí. Hacía algo parecido que se llamaba... Es un algoritmo. Acá se me fue el nombre. Pero lo que hacía en realidad también era 2D salió. Uh-huh. O 2D y medio, como le decían. 2.5. 2.5D. Donde era un algoritmo que se descubrió allá por los 60 y recién ahí se pudo implementar donde... Vos creabas el mapa, también el mapa era 2D. O sea, vos agarrás un editor de mapas de Doom que se pueden, son los .wav. Eh... El mapa es 2D. Y el procesador del juego, digamos, el juego en sí, iba dividiendo el mapa en pedacitos cada vez más chiquitos hasta un cierto límite. Entonces vos lo que veías en el Doom era ese pedacito del mapa que decía, bueno, esto lo está viendo. Entonces ahí también agarrabas. Pero al ser un tipo de problema distinto ahí podías tener lo que eran paredes de varias alturas y qué sé qué. Sí, sí. Pero no era totalmente 3D. Entonces no podías tener, por ejemplo, un piso arriba del otro. ¿Viste que no? Si se pueden jugar Doom o Duke Nukem 3D o alguno de esas. Sí, son mapas, digamos, de un solo piso, digamos. Parecen. En realidad, el Duke Nukem 3D hace algo más raro, tiene warps. Tiene teletransportadores invisibles en algunos pozos de escalera para que parezca que subiste a otro piso, pero en realidad te mandó tropeas al mapa. Entonces, obviamente esas son cosas por limitaciones de la tecnología de ese momento. Que vos también tenías una, la que yo te dije, que investigaras. ¿Te acordás que...? Uh, mira cómo le tiramos antes. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Le tiró beef! ¡Le tiró beef! ¡Le tiró beef! ¡Le tiró beef! Totalmente. Pero sí, era de Silent Hill, ¿no? Claro, sí. Bueno, en Silent Hill, el clásico de Play 1, es un juego de terror más que nada psicológico en el cual había demasiada niebla. Pero demasiada. Sí. Entonces, ¿cuál era la trampa? Que donde la niebla tapaba la gran mayoría de la visión, cambiaban los modelos por modelos de bajo polígono. O sea, que requerían menos potencia. Entonces, podían cargar un mapa aún más grande y vos no te dabas cuenta. Pero cada vez que vos te acercabas a un objeto o un NPC o lo que fuere, cargaba el modelo, digamos, el 3D bien armado. Bien, digamos, y lo cargaba excelente. Sí, es más o menos, este tipo de trampas es más o menos lo que usan en el cine, por ejemplo, con la oscuridad, ponele con las escenas oscuras donde el CGI es más barato, es más fácil de hacer. Sí, sí, sí. Donde es más fácil engañar, ¿no? ¡Game of Thrones! No, no, no. Bueno, es un gran ejemplo. Las películas de DC es otro gran ejemplo. Batman vs Superman, que es terriblemente oscura. Bueno, Suicide Squad también. Hay un montonazo de ejemplos. Fíjense, vas a ver las películas de acción. Yo odio las películas oscuras. Son muy involantes. Pero hay muchísimos ejemplos de eso. Es un ejemplo boludo que tiró en el cine para que la gente venda las series también, obviamente. Que es una forma de facilitar ciertas cosas o por ahí estás limitado con el budget, con el presupuesto y decís, bueno. Como algo que se parezca. Si estás limitado, contratá a Daddy Brieva y haces una buena película con buenos gráficos. A Duki. Claro. Igual, en el caso de Silent Hill, hay un canal de YouTube que hace una especie de show que es Boundary Break. Lo que hacen es agarrar la cámara del juego y moverla para todos lados. Hacían un zoom out del Silent Hill y el mapa era gigante. Cargaba un mapa inmenso de una. Pero, ¿qué pasa? Estaba la mayoría delante vacío donde no estaba el jugador. Claro. Era una limitación gráfica del motor de la Play 1. No daba más. O sea, vos podés mostrar una cierta cantidad de polígonos en el mapa por vez. Entonces, como era un juego de terror, el tema de decir, bueno, le agregamos una niebla que está muy cerca, vos no podés ver allá a lo lejos si viene un monstruo corriendo y te viene a perseguir. Entonces, como que tiene otro efecto, además de solventar esa limitación técnica, tenés el efecto de decir, bueno, es un mejor juego de terror, digamos. Tiene un mejor ambiente. Sí, sí, sí. Le aplica algo a lo que es un juego de terror, digamos. La sorpresa. Los Jamskers, lo que mierda quieras llamarle, para los que les gustan los juegos de terror. Sí. Hay un montón de cosas. Yo también he escuchado, corréjame si me equivoco, con el tema de los mapas, sobre todo el mundo abierto y todo eso. Son los que más trucos tienen, digamos, para este tipo de cosas. Porque el mundo abierto es justamente eso. O sea, la computadora tiene que procesar todo el mundo abierto. No tenés que tener pantallas de carga, en la mayoría. Hablemos de Skyrim. Que bueno, por ahí cuando entras en una cueva y todo eso, Skyrim creo que no lo tiene. No, sí tiene alguna carga. Tiene carga. Sí, cuando entras a lugares internos tenés que cargar. Fallout también lo tiene. Sí. Por ejemplo, el otro día está viendo un video del Spider-Man 4, creo que es el último. El Spider-Man 4, sí. Muchos juegos de ese tipo, cuando tienen que hacer una transición entre el mundo abierto, que es el que está cargado todo el tiempo, y una escena dentro de un edificio, te meten un corte de escena, el corte de escena es un video, se empieza a reproducir y atrás está cargando, haciéndose carga. Entonces son esos truquitos que decís, pongo un corte de escena acá, un poco de historia y de paso a cargo del otro pedazo del mapa. Porque quieras o no, esos cortes que hay, o esas cargas, pantalla de carga que tanto le molesta a la gente. Qué sé yo. Bueno, eso es personal, eso es muy personal, pero en realidad, a ver a todo el mundo, tenés tres minutos de pantalla de carga, es una exageración, ¿no? Tres minutos, tenés tres minutos de una pantalla de carga, es una rotura de pelotas. Pero el juego está haciendo algo, no es que no está haciendo nada, digamos. La pantalla de carga está por algo, está procesando, renderizando, qué sé yo, qué mierda está haciendo. Cargando memoria, sí, toda la geometría. Hablando del Skyrim, porque todo esto después nos pusimos a averiguar con el pibe, me puse a averiguar yo en realidad, ¿no? Con el pibe, Piro. Es que le dicen el pibe. Nosotros decían el pibe, el Bpi, el pibe, el niño, el chico, como te dijeron de un montón de formas. ¿Cómo le decías vos, Pony? ¡Juan Domingo, Dan! Bien. Encontramos un hilo... Es por Perón, Dani. ¡Ah, le aclarabas! Y es medio perocho. ¡Uff! Lo dijo. Encontramos un hilo... Tengo manos. ¡Uff! Lo dijo también. Buen punto. Igual fue un buen punto. Procedí, Néstor, te ganó Dani. Sólido, sólido. Encontramos un hilo de Twitter de una muchacha que es desarrolladora de videojuegos y dijo... Preguntó de este tipo de trucos y empezaron a tirar un montón y uno de esos estaba el Skyrim. Si vos ves el mapa del Skyrim pelado, la super montaña... Skyrim es una zona super montañosa, en realidad son super planas. Es una loma alta, en realidad. Claro. Pero uno decía, cuando vos le tomás en factor que hay un poco de niebla por la nieve, por la forma de las texturas, qué sé yo, parece muchísimo más alta. Entonces son también esos trucos visuales. Claro. Después, había algunos muy buenos. Por ejemplo, el Assassin's Creed, creo que todos, y por lo menos del Doom 2 para adelante, el último pedacito de la barra de vida, ponerle, el Doom tenés 100 puntos de vida, los últimos 10 puntos, cuesta más, digamos. O sea, te tienen que pegar más para hacer la misma cantidad de daño. Sí. Para tener esa sensación de que estás sobreviviendo y que como que te rezafaste con 10 puntos de vida. Esa era una. Es muy buena. Te lo podés pensar. Es el último corazoncito que tenés, el que más dura más. Sí, sí, sí. Como para generar otra cosa. También tengo entendido en muchísimos juegos, los ascensores también son pantallas de carga. Sí. Es un buen truco ese tipo de cosas de, bueno, me subo el ascensor, voy subiendo el ascensor y te da esa sensación de que en realidad estás subiendo el ascensor porque estás... Dijiste ascensor y me acordé de un juego de la Family que tenías ascensores, estabas en un edificio. Pero ese estaba muy bueno. Qué buen juego, la puta. ¿Cómo se llamaba? El edificio. Que tenías que escapar de un chorro, ¿era o no? Sí. Y vos ibas bajando por ascensores y tenías una musiquita atrás épica de cómo se llamaba. Digo, necesito saber cómo se llamaba. La verdad no me acuerdo. No me acuerdo. ¡Dale! Pero sí, sí. Esa pequeña, pero son tipo pantallas de carga. O sea, voy a decir, bueno, estoy subiendo el ascensor y el ascensor estará 15 segundos para subir o 10 segundos. O 10 minutos. No, no, pero aposto. No, no, pero aposto. Había dos juegos, yo me acuerdo de hacer un playthrough de un juego que en un momento lo jugué con una computadora más chota y tardaba a subir más el ascensor. Y ahí es cuando me di cuenta, ah, esto es una pantalla de carga escondida. Claro. Porque sube el ascensor hasta que recién cuando carga realmente el nivel. Elevator Action. Lo encontró, lo encontró. No, no lo puedo creer. Sí, lo jugaste. Sí, sí, sí. Es el mejor juego del mundo. Sí, ahora me acuerdo. Es el mejor juego. Ah, sí. En el 999 cuando el juego estaba 1000 en 1. 1000 en 1. 1000 en 1, sí. Que eran 999 y 35.000 repetidos. Pero sí. Eran 200 y 500 clones del... Aparte iban cambiando tipo los edificios y después como que tenías más. Mira, es excelente este juego. ¿Por qué no hay juegos así de divertidos ahora? Y tan simples. Porque vos lo ves, es muy simple este juego. Hay un montón de juegos indie. Lo que pasa es que tampoco te podés a buscar vos. Bueno, tengo uno para vos que estaba leyendo, Pony. En el LoL. En el League of Legends. Ese es juego de mierda. Ah, justo que estaba viendo un juego lindo. Todo lo que son skill shot. Sí. Por lo general, el último punto antes de desaparecer el skill shot, tiene un mini AOE donde hace el efecto no puntual donde está yendo sin un círculo alrededor. Muy chiquito. Pero la mayoría lo tiene. No sé si ha jugado con Blizzcrank. Hacer esos hook milagrosos que vos decís. Le pasó al lado y lo agarraste igual. Sí. Solamente pasa si está al final. Justo cuando se está por terminar el efecto. Sí, es verdad. Sí, eso es verdad. Pero no en todo el... Con la Q-3 también parecido. Digamos, no en todo el hitbox del... No, en todo el hitbox no. Pero ponele. A vos te tira la Q-3 que es muy finita. Y si... O sea, si estás a máximo rango y va un poquito para el costado, te termina agarrando igual. Claro. Pero si no estás a máximo rango, te pasa por el costado. Pero eso es verdad. O sea, en el... Digamos, en el límite, límite, es más grande el hitbox. Claro. ¿Qué tiene sentido? Son esos truquitos de jugabilidad para darle como una mejor experiencia a ese momento de habilidad que el pony a veces tiene. A veces. ¿Qué? Eh... Era como en el Half-Life. Sí. O sea, era muy complicado que te agarren más de tres... Digamos, no me acuerdo los nombres. Los soldados. Sí, los soldados del ejército. Bueno, que te agarren más de dos soldados disparando al mismo tiempo. Por una limitación de memoria. Claro. Habían dos que dispararon. Ese tiene bastante sentido. Claro. Y la inteligencia artificial los mueve hacia los costados como si te fueran a flanquear. Claro, que es... Viste que tenían como ruiditos de... Sí, sí, sí. De voces como que en el Fier eran mejores y realmente en el Fier sí te flanqueaban. Pero en realidad el resto de los... Te atacaban dos a la vez y el resto que estén sobre el mapa correrían para cualquier lado. Como diciendo que te estaban flanqueando, comillas, comillas. Y son esos trucos que voy a decir, si te vienen todos de una probablemente te hacen culo. Que acá... Estoy muy limitado porque en la radio de allá a las 3 de las 4 de la tarde no puedo decir malas palabras. Tampoco voy a decir mucho más. Sí, igual acá tampoco, eh. ¡Ah! Si son después de las 10 de la noche, después se lo quieran. Sí. Después tenemos, por ejemplo, cosas que por ahí uno no se las pone a pensar. No sé si jugaron Firewatch. No. No, vi Gameplays. No, vi Gameplays, pero no. No es un juego que me llaman mucho, pero... Es un Walking Simulator, lo vamos a decir la verdad, pero la historia es muy buena. Y algo que yo no sabía después que lo jugué, lo leí acá, vieron que uno en un juego que tiene opciones de diálogo uno se toma el tiempo. Sí, sí, sí. Pero hay juegos, como el Firewatch, si vos no decís nada en las respuestas del diálogo que te da, se lo toma como una opción. Claro, te deja una default, digamos. No, no te deja una default. Toma el silencio como una opción dentro del diálogo. Ah, mira. Si vos no respondes, no sé, bueno, te habla una flaca por la radio, vos no le decís nada, después pasa otra escena de diálogo como que nunca respondiste nada, como que no le diste bola, como que la quitaste. Está bueno también para tenerlo en cuenta, esas cosas que por ahí hay que ponerse a experimentar. Después, en el Bioshock, los dos o tres primeros tiros de un enemigo nunca te van a pegar. Con razón era tan fácil. Cuando aparece un enemigo y se da vuelta y te mete un tiro, el primero o segundo tiro no te pega. Nunca. O sea, eran más fáciles. Eran Stormtroopers los hijos de puta, boludo. Pero eran más malos, boludo. Y les pagaban. Les pagaban banda, boludo. ¿Banda? Cada uno tenía una estrella de la muerte. ¡Oh! Pero uno disparaba. No. Pirolo está en un trooper. Juan Fernando. B400.000. B400.000. Vamos a escuchar un poco de música, chicos, y después seguimos con este trade impresionante, Pony. Increíble. Increíble. Vamos a escuchar algo de Rage Against the Machine, vamos a escuchar Know Your Enemy, un temazo. ¿Por qué se ríe cuando dice temazo? ¿Por qué se ríe cuando dice temazo? ¿Por qué se ríe? ¡Qué boludo! ¿Qué es el cortame en la Rama? ¡Qué boludo! Estamos de nuevo en Vórter X Bahía En la 99.1 Y veníamos de escuchar Machine of your enemy, Pony Pensé que ibas a Tanda, perdón Perdón, perdón Pero seguimos con los chicos de Radio Pixel Mirá un poquito que hace esto Seguimos con los chicos de Radio Pixel Uy, qué piña, te vas a comer ¿Le puedo pegar yo también si le pego? ¿Por qué? Hoy es día de pegarle el Pony Es cierto que hoy es miércoles Miércoles de la última semana de mayo Ah, te he tocado Del equinóxido Es cierto que este año es el del carnero El carnero de fuego Perdón, sigan, por favor Tenemos un montón todavía Jugaron Left 4 Dead Left 4 Dead, sí Tenía una mecánica oculta Que no te la decía en ningún lado Obviamente Left 4 Dead es un juego cooperativo Si uno se iba del resto O sea, si se paraba Todos los zombies especiales Le iban a perseguir al que esté más lejos del grupo Claro, bueno, matarlo más rápido Matarlo más rápido Y para que sea como que todos tengan que ir juntitos Y que si te querés cortar solo Se haga más difícil Porque no es la idea del juego Obviamente es un juego cooperativo Después tenía Bueno, el del Bioshock Ya lo dije En el Fear Las balas Eran inteligentes Las balas tenían una tendencia Si vos estabas disparando en el Fear A los enemigos Y justo atrás de un enemigo Había un barril Y vos no le estabas apuntando A los barril Las balas se doblaban para allá Porque decía el desarrollador Que era más divertido ver explosiones ¿Quién era, boludo? ¿Cómo se llamaba este? ¿De verdad lo hizo por eso? Michael Way Michael Way ¿Quién era Michael Way, boludo? Que le gustaban las explosiones en las películas Hijo de puta Sí, 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 sí Posta En el... ¿Vos querías decir o no? No, porque yo tengo... ¿Se acuerdan del Ocarina of Time? Del Zelda De Ocarina of Time, sí Por supuesto Viste que arranca con Link durmiendo En su choza Sí Siempre arranca con Link durmiendo En su choza O por lo menos el 50% De la Link chupas también Me parece Sí, arranca durmiendo Casi todo Te despertás de dulce Básicamente La cuestión es que No sé si te das cuenta Que la imagen de la habitación Era como demasiado pixelada Sí ¿Sabes? Porque en sí el espacio Era un espacio 3D Pero era una imagen estática Que estaba vista desde arriba Y por la... Por cómo estaba la cámara No te dabas cuenta Pero si vos sacabas la cámara De cómo te lo mostraba El desarrollador Vos sabías que la imagen Giraba junto con Link Y veías todo el espacio Del... 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 3D Del... Claro, sí, sí Verde Completamente Y también lo usaron un montón Porque también lo usaron Por ejemplo Cuando entras al castillo Hyrule Que entras Tenés el pasillo Y está el mercader Digamos Que tenés la fuente en el medio Que se yo Es lo mismo Vos estás dando vueltas Sobre un espacio Totalmente verde En la cual tenés una imagen Que te acompaña Que vas girando con vos Ah, borro Eran de todos Es más Los NFC que estaban ahí Que no le veías la cara No tenían cara directamente O sea, eran el... Como el pony Como el pony un sábado Yo tuve un problema Yo tuve un problema con eso No voy a causar Eh, bueno En la saga Fallout Jugaron a New Vegas Sí Que sería después del 3 De Obsidian Viste, cuando terminás el juego No vamos a spoilear nada Obviamente para quien no lo haya jugado Te muestra como... Tiene 14.000 años, Néstor Dejame romper la pelota Boludo, no me voy a spoilear Aparte tiene 14 finales Boludo Por eso, viste Todos esos finales Son como diapositivas Que van pasando Claro Como casi todos los Fallout Como casi todos los Fallout Eso realmente está pasando Adentro de una habitación Donde el juego No te deja moverte Y vos estás viendo la pantalla Es más Uno, el video que estaba mirando El flaco tiraba Un par de comandos Para poder moverse de vuelta Y hay un flaco parado Al lado tuyo Que es un NPC Que es el narrador Del final del juego Y es un NPC Porque es como una limitación De decir Antes de implementar Todo un sistema Que haga eso Directamente agarraron Dijeron Bueno, si yo Seguimos con el motor de fuego En realidad es una habitación Que está perdido En algún lugar del Ether Sí Y vos estás viendo Esas filminas Que es como las Sí Como un proyector atrás Y un NPC Que está narrando Al final Vos sabés que pasa En muchos juegos Están lo que sería En la habitación De los developers Las developer room Sí En el Oblivion había una En el Oblivion hay En el Fallout 4 hay En todos los Fallout Creo de Bethesda Creo que sí En el Skyrim Por eso en todos los juegos De Bethesda Hay una developer room Que llegás Y es como que hay Un objeto de cada cosa Digamos containers Con todos los objetos Del juego Para probar mecánicas Es para probar mecánicas Eso O sea Y las dejan generalmente En algunos juegos Por un tema de De los chupan huevos Es más fácil Bajás la consola Bueno Bethesda es muy abierto Con eso Por el tema de los mods Y todo eso Como los juegos Son muy abiertos Vos apretás un botón Baja la consola Y listo Digamos No es que vos tenés El control del juego De por sí Pero tenés Para jugar un poquito Bueno yo lo hice Jugando Voy a poner comandos Pelotudos Como el Godmode Y esas cosas más Jugando al Oblivion Un vampiro Me pegó el vampirismo Y como no tenía ganas De hacer la quest Que era larguísimo En el Oblivion Fui hasta la sala De desarrollador Y agarré la poción Antivampirismo Y me la tomé y ya está Y seguí jugando Pero la verdad No tenía ganas Esa era una Bueno Sos un tramposo Sos el pony Vos hubieses hecho lo mismo Pony Ya hubiese hecho lo mismo Estoy orgulloso vos Néstor Muchas gracias por venir Sos la única persona Que hace lo mismo Se terminó el programa Se terminó el programa Gracias Néstor Por acompañarnos Y decir la realidad Sobre los juegos Es más fácil así ¿No? Es más divertido Sí, es más divertido Depende de la persona No, no Hay juegos Pará, pará Yo te lo tomo En el caso de Ponerle un juego Que pasaste alguna vez O boludo No Esto no me van a hacer Juegos como ese Que son juegos largos Que son juegos Con banda de misiones Banda de cosas Pero hay cosas Que ya le hiciste vos O que ya sabes como son Que vos decís Bueno esto lo paso Más que era una quest Que tenías que ir a buscar Cuatro cosas en cada punta Del mapa Y era un quilombo Y a veces Por chance de drop ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que es un quilombo? Y que si vos hacés Las cosas más fácil Los atajos de la vida Te llevan a que en el sendero El flamengo te mire Bueno Cuestiones de mecánica El Fallout 3 Tenía un addon Que te extendía A la historia principal En un punto De ese addon Te subís a un tren Pero el Fallout 3 No tiene mecánicas De vehículos No hay vehículos En el Fallout 3 No ¿Cómo hicieron el tren? El tren en realidad Es el sombrero De un NPC Y el NPC va corriendo Por la vía Con una velocidad Aumentada obviamente Y vos vas parado Arriba de la cabeza Literal Eso es El trencito ahí Si vos lo moves Para arriba Con comandos Se ven las patitas Y sale correcto Son las parches de Bethesda Me encanta Son unos genios Todas las cagadas Que se están mandando ahora No importa Pero digo Claro Tiene sentido No hay vehículos Más allá de los Bird of Bird Que son los tipos Los helicópteros Que no los podés usar Digamos Que por ahí están Hechos de la misma manera Probablemente están hechos De la misma manera Es un pájaro Ponele una cosa así Pero había pájaros Sí había pájaros Uno se tiene que poner En vez de implementar Todo un sistema Que vas a usar dos veces Que probablemente sea complicado Lo haces con lo que ya tenés De alguna manera Te digo que lo he hecho Con un montón de veces Que vas a estar diciendo cosas En el De Luncharte 2 para adelante Si vos estás corriendo Y algo empieza a colapsar El juego tiene Implementado Un camino ideal De cómo deberías salir corriendo Si vos Si eso se empieza a colapsar Sí Si vos tardás más o menos En llegar a ese camino ideal Sí La animación La animación de lo que va colapsando Tarda más o menos O sea siempre A menos que obviamente Te quedes parado Y colapse Si vos vas corriendo Tardás un poquito más Tardás un poquito menos Siempre vas a tener Mismos resultados Siempre vas a llegar A saltar A un lugar seguro Por ejemplo Tienes delineado Un camino ideal Si estás tardando más Sí, sí, sí Las piedras tardan más en caer Digamos La gravedad La gravedad funciona De otra manera Claro Es como para mejorar La jugabilidad Si vos te morís Un montón de veces Porque te cuesta Es como menos divertido Sí, sí, sí Obviamente Sí Sí Ese tipo Sí, digamos Ese tipo de juegos Sí, sí, sí O sea no estamos hablando De un juego hardcore Para nada Sí, sí, sí En el Half-Life 2 Un juegazo Excelente El 1 también El 1 para mí No sé si es mejor Pero lo jugué Un montón de veces Que bueno Hablamos en el Half-Life 1 De los enemigos Que te atacaban dos Solamente por vez En el 2 Todo lo que eran Bordes de edificios Y pasarelas Sí Tenían como Programado Un imán de ragdoll Si vos tenías Un enemigo Una pasarela Lo matabas Era más probable Que se caiga para el costado Y se caiga para afuera Pasaba lo mismo En el Doom Es una forma De no acumular cadáveres En el coso O porque es más espectacular Es más espectacular Haber hecho explotar Un enemigo Que huele Y se caiga Y se haga bosta Consulta ¿La lancha del Half-Life 2 De una pantalla de carga? Decime que sí Porque es un embole No, pero si El Half-Life 2 Tiene pantalla de carga Sí, pero Tardaba Estabas dos horas En la lancha Me acuerdo Era más Eso lo hicieron más Para demostrar Las capacidades del Source Es decir Uh, mirá Tenemos mapas re grandes Y es entretenido Tipos muy rápidos Y poder manejar vehículos O sea El Half-Life era Las pantallas de carga En rante climáticas Porque vos estabas Estabas escapando Estabas andando Y se te trababa Porque estabas cargando Que decía Loading en el medio Mal Me había olvidado Que ibas en la lancha De O sea No tenía razón Mal Guardando partidas Decía también A veces Sí, pero no se te trababa Pero No, las guardadas partidas Por ahí no sé Qué buen juego Dice Pueblo Que es muy bueno Sí Aparte te daba como miedo A veces A mí me encanta Que me persigan Es más Hablando en Half-Life Viste que había un momento Que estaba hablando Que era Shima No, no me acuerdo Quién hablaba A través de la televisión A los residentes De la ciudad No me acuerdo Al principio No, al principio no En el 2 Cuando estás Cuando estás en la ciudadela Estás en la ciudad Sí Y tenés que ir por los departamentos Hay como una tele Sí En el cual hay un NPC hablando Que es el líder Es el malo Sí Es el administrador Sí El administrador No me acuerdo Bueno Eso está pasando realmente En un plano aparte Del mundo 3D En el cual es una caja Simple Con una cámara Literal Enfocando al administrador Bueno Eso sí Yo lo sabía Por el ¿Cómo llamaste? Que era como para editar El Ah El Garry's Mod El Garry's Mod Cuando vos armás un mapa Hay una parte especial del mapa Que es una caja chiquita Donde vos Si vos ponés un objeto Lo ves sobre el fondo Como amplificado Como Para hacer el fondo En realidad es un lugarcito Donde vos ponés las cosas Y se ve después Sí, sí, sí Esto también Eso es un truco gráfico De cómo armar cosas lejos Que son grandes Qué trucazo, ¿no, Pony? Trucazo Igual me estoy informando Varias cosas Que es interesante No, no Hay algunas que postan Hay truquitos por ahí Que está perfecto Vos tenés que darte cuenta Que desarrollar un videojuego De esa escala O de esas escalas Aparte, si no te molesta Está todo bien para mí Tipo, estas cosas Están ocultas Entonces a vos no te joden Tu jugabilidad No, al usuario normal Incluso al usuario Yo, por ejemplo Hay algunas cosas Que me doy cuenta Por un tema De que juego Hacen muchos videojuegos Que tampoco molestan O sea, no necesitas Ser programador Pero hay otras que sí Que realmente no te das cuenta No sabés Claro, por ejemplo Yo nunca me di cuenta Que jugando al videojuego La primera vez Que me pegaron un tiro Nunca me iba a pegar No Igual Lo tenías de frente Y lo tenías acá El tiro al R A mí la que sí Me encantó A Link Between World Que es la continuación Directa a Link Between Paz Que en sí es 3D Digamos Pero visto de arriba Pero si vos lo veías Desde arriba Se veía como el culo Entonces, ¿qué hicieron? Inclinaron todos Actualmente todo Árboles, estructuras Personajes En 45 grados Entonces vos A Link le veías la cara No le veías el gorro Claro Y entonces Era re cómico Cuando podías mover la cámara Obviamente A través de hacks Sí, sí, sí Y que Se movían así inclinado Claro, sí, sí Hay cosas que poner Son cosas, claro Que vos decís Realmente se ven feas Pero después la podés saco más Bueno, eso tiene todo un tema De cámaras En el de Star Wars De Force Unleashed Cada vez que matabas Force Unleashed De Force Unleashed Cada vez que matabas A un Stormtrooper De esos que tenía en el jetpack ¿Cómo se llamaba El de Force Unleashed? Starkiller No sé los huesos No sé los huesos El pelado Lo tengo que jugar Es uno de esos El Sith Entre comillas Starkiller Bueno, cuando vos matabas Que lo entrenaba Darth Vader Que mirá Gil Ah, ¿es el de la Play 3? No, más viejo No, la Play 2 me parece que es Me parece que no Ah, yo jugué el de la Play 3 Que vos eras un El como Te había entrenado Darth Vader Pero era al revés Tiene dos sables el chabón Te hacía Jedi Ese es el 2 Ah, ese fue yo Juegazo, está bueno El 1 estaba muy bueno Lo único malo es que el chabón Es fachero Tipo, tendría que ser más fachero Starkiller Era fachero No, tenía el pelo muy corto No sé, a mí no me gustaba mucho Así que lo dejé de jugar por eso Sí, sí, Néstor, por favor ¿Tenés un miedo a quedarte pelado Subconsciente, me parece? No, no, es que A mí me gusta jugar con un personaje fachero Si no, no me siento cómodo Pero eras re fachero el chabón No, no era fachero Usaba dos láser aparte Dos sables láser Sí, pero eso es muy de fantasma No me gustó Igual era Increíblemente poderoso el chabón Me acuerdo Increíblemente Yo no entiendo O sea, Darth Vader es poderoso Pero era como Este chabón le gana a Darth Vader O sea, está bien Igual era la joda más o menos No sé si es canon o no No tengo ni idea Me chupo Supuestamente canon Son solamente la película Ahora son las películas nada más En un momento fueron los dibujos también Depende de qué le pinta Disney Es complicado La respuesta es complicado Bueno En The Force Unleashed Cuando matabas a uno de los Stormtroopers Que tenían como jetpack Sí Siempre iba a salir volando O sea, explotaba y salía volando Y se moría Siempre sale volando para el lado del cursor Para donde vos estás apuntando Como para que sea un efecto más Que hubo explotó Y se fue volando Y vos lo viste Siempre vola para el lado Donde estás mirando vos Por ejemplo Son esos pequeños efectos Para aumentar Sí, que tenía que ser muy por ahí Mañero Para encontrarlo Y para decir Uy, mirá Se fue para aquel lado Siempre que lo muevo Y encima Testearlo Después hay juegos de nave Este no decía el muchacho De qué juego era Pero cuando vos reventabas una nave En ese juego Le dejaba Si no la estabas mirando a la nave Cuando explotaba Cuando iba a explotar Estaba programada Para quedar con un punto de vida Hasta que vuelva a la cámara A enfocarla Y ahí explotaba ¿Por qué? Porque darle más explosiones al juego More explosions Michael Bay Michael Bay de los videojuegos Vamos a hacer una cosa Vamos a escuchar un tema El último tema de la noche Y después volvemos Con más Radio Pixel ¿Qué opinás, Pony, vos? Me parece perfecto No se escuche el carajo Lo que voy a decir Vamos a escuchar Vamos a escuchar Perdón, estoy solucionando un problema Que, nah, un problema Todo el mundo tiene problemas, ¿no? Lo importante es saber solucionarlo Empezás a llorar Tengo que ir No, no, pero a mí me gusta Lo que estás hablando Te cubierta limpio Te cubierta limpio Ace of Pates De Motorhead Y después volvemos Con el último bloque del cubil No se vayan Estás escuchando El cubil del mal En Vórterix Bahía Seguimos en Vórterix Bahía En la 99.1 Y ahora sí El último bloque del cubil del mal Con los chicos de Radio Pixel En el Pixel del mal Sí, ya fue Bueno, seguimos ¿Tenés más truquitos De programadores en videojuegos? Jugaron Portal Creo que en el 2 O Halo 2 Halo 2 Sí ¿Alguno de los dos? No, Portal Viste que en Portal 2 Cuando arranca Aparece Wesley Y te empieza a decir Que hagas un par de cosas Que saltes Y hay una que te dice Que si no la pones a pensar No tiene sentido ¿Por qué te lo dice? Que mires para arriba En el Halo 2 también En un momento te dicen Que mires para arriba Es como una parte tutorial Y es ¿Por qué? Porque algunos La mayoría no Juegan Con el eje Y Digamos del mouse O del joystick En el caso del Halo 2 Invertido Entonces si te dicen Que mires para arriba El juego ya sabe Si vos miras para arriba Moviendo el mouse Para arriba o para abajo O el joystick Para arriba o para abajo Entonces ya se configura solo No lo tenés que configurar vos ¡Qué bien! ¿Vos decís? Sí, buenísimo Me parece perfecto Entonces ya después Los controles quedan configurados Depende como mires vos Y fue algo Invertida que juegan Algunos que juegan con el Los raros Los que juegan mal Juegan con el Invertida Claro Los boludos No, no, no Los que usan Twitter en blanco ¿Eh? Los que usan Twitter en blanco Twitter en blanco Ah, vos lo usas en modo nocturno Yo también Todo el mundo O sea, la gente normal Modo nocturno Raros, blanco No sé si jugaron al Thief The Dark Project Uno de los primeros juegos De De Stealth Conocido Salió creo que el remaster O iban a hacer el remaster hace poco Bueno No, creo que no No, no Era bastante simple Si no me acuerdo Cada personaje tiene Seis polígonos como mucho Un juego del 97 98 más o menos Donde tenía una mecánica de Stealth Que era obviamente por sonido Y por visibilidad Claro Y en ese juego Vos tenías Una espada Después tenías un arco Con varios tipos de flechas Una espada Y como un blackjack Que era como un garrote Básicamente Que si le pegabas con el garrote A un enemigo que no te veía Lo dejabas desmayado Y nada más Nunca los matabas Pero quedaban ahí tirados Y no se volvían a levantar Y si no tenías la espada El tema era Si vos tenías la Cuando estabas oculto Sacabas la espada Eso aumentaba El nivel de luz que tenías Porque el desarrollador decía Es como que la espada Refleja un poco La luz del ambiente Entonces te hacía Como menos invisible Son detalles muy Sí, sí, sí Pero que tienen sentido Si vos querías Estar más oculto No podías tener la espada Lista para pegarle Un guadañazo alguna Sí, sí, sí ¿Vos qué opinás? ¿Te enoja eso, Pony? No, no tiene sentido Está bueno Tipo si hay un ninja Y te va a tirar una estrella Y la tiene en la mano Y te está apuntando Vos decís No, mirá un ninja Me quiere matar ¿Ninja o samurai? Poní Elegí Me gustan más los trajes De los ninjas ¿Sabés que eran todos chamullos? Así que ninja Así que el hijo ninja Sí, esto es mentira Ninjutsu Todo eso es mentira ¿Los samuráis no es verdad? Los samuráis sí Eso sí Ellos se daban sablazo Pero fuerte Cheto El ninja es por lo menos 50% Hollywood Sí, sí Todo lo del traje negro Bueno, andar de noche Y eso así Pero después un ninja Lo que hacía era Le daban una misión Y se mezclaba con la población local Veía cómo meterse Era un asesino más Digamos, masía No iba a salir a tirar Yuriken para todos lados No, y todo ese tipo De boludeces que usaban Yuriken y todo eso No mataban En las películas A veces los tiran Y mata a una persona Viste Eran para herir Igual nada supera Al ninja ocre El ninja ocre Tremendo Los que sí tenían Los que acá le decimos Miguelitos O algo parecido a los Miguelitos Claro, los Miguelitos Era para retrasar Si los perseguían Los samuráis lloraban Cuando les cortaban el pelo De verdad Y... A ver Si vos en una cultura Pero si vos en una cultura Tenés como que el pelo largo O el pelo O lo que sea Representa el nivel de honor De una persona Y si lo cortás Y vas a llorar No porque te cortaron el pelo Sino porque Rompieron tu honor O algo así Nosotros porque no tenemos Ese tipo de cosas Pero lloras por otras cosas En nuestra cultura ¿Eh? Tampoco con honor ¿Sabía que a los caniches Le cortan la cola Porque eran samuráis? Nah Vino más pelotudo Que nunca Es una cosa impresionante Fue bueno el chiste No sé cómo hace Pero se supera Viste Como que Lo piensa Fue buenísimo Fue buenísimo Si te lo ponés a pensar Tiene bastante sentido Bueno a ver Néstor Los plataformeros La mayoría Por lo menos Los que están bien programados Tienen lo que se llama El tiempo del coyote Es un pedacito extra De que si vos te estás Por caer de una plataforma Digamos que el próximo Pasa te tira de la plataforma Igual te dejas saltar Es como que Estás por caerte Igual te dejas saltar Por ejemplo En el Mario En el original Si vos te ponés en el borde Es como Si vos lo ves visualmente Está flotando Está flotando Está flotando Es como si la puntita del pie Si el último pixel O a veces hasta no No tienen Con el Mario Bros Se hablaba mucho Con el Mario Bros De eso O sea Como está sosteniéndose O sea Eso obviamente Es que En los juegos Que si tienen física Es que En el Mario Bros Era más evidente Porque hay algunos pozos Que eran de un bloque Entonces vos podías Caminar recto En el bloque Si pasabas rápido Pasabas así Es verdad Bueno hay muchos glitch De ese estilo Que los que realmente Lo descubren O no lo descubren Sino que No glitch Bueno la mayoría De los speedrunners Abusan de los glitch De los juegos O de los motores De los juegos Pero también abusan De ese tipo de cosas De los trucos Que por ahí usan Los cosos Por ejemplo Suele pasar mucho En los Dark Souls Que hay muchas paredes blandas Lo que se llaman No se si se llaman Paredes blandas Porque no se la traducción Del inglés al castellano Porque no tiene en realidad Para eso Pero son tipo Muros en los cuales Nunca le pusieron La rejilla Que se pone En el texturado Para que no pase algo Para que choque Para que sea sólido Claro El collider Y es como que lo ahorran Para que no tenga que cargar Ese tipo de cosas Entonces por ahí Los chabones Lo van encontrando Van encontrando Esas grietas que hay Para pasar de un lado Y caer del mapa Y ir corriendo Hasta donde tienen que salir Ver donde pueden salir Y adelantar ese tipo de cosas Yo lo haría Puede ser por mal diseño Puede ser que te lo olvidaste Errarios humanos Obviamente Yo calculo que A ver Todos los juegos No deben tener eso Porque si no No existirían los speedruns Algunos speedruns Digamos que son demasiado exagerados Que no podés terminar el juego En el FIFA hay una parte Que si se te va la pelota No es lateral Ponele ¿Cómo estoy hoy? Hoy vine, grudo Ah, Radagas Preparate Que tenés competencia En Bahía Andá a comer empanada Ey Es una buena invitación No es mala En esa hambre Si me voy a la mierda Si quieren me voy Bueno, hemos hablado Algunas de las técnicas de IA En los Xenomorph En Alien Isolation Tienen dos cerebros O sea, tenés La IA que controla Al Xenomorph Que no sabe A la alien Digamos, claro A la alien Y después hay una idea secundaria En el nuevo, digamos Nuevo, entre comillas Sí, no sé si es el último Obviamente Cuando estás haciendo el juego Como es un programa Sabés dónde está el juego Obviamente Entonces hay como una idea secundaria Que cada tanto Le va diciendo La IA primaria ¿Dónde estás? Como que le va dando pistas Tenés un comportamiento fijo Pero cada tanto Te da como un indicio Está para allá Está para acá Como para mejorar un poco La IA Digamos, para que no te Te dé vuelta Cada rato O sea, que en el Xenomorph Te vaya encontrando Digamos, no podés esquivar fácil Era como el Red Faction Guerrilla Que digamos Ponle, tenías millones de enemigos Tenías una banda Por no exagerarlo Sí Los que no estaban Demasiado cerca tuyos Directamente te ignoraban Pero los que estaban Digamos, a tu vista O a tu alcance Sí te disparaban Claro Sí, pasa mucho En los juegos de stealth O que tienen algo de stealth En el cual vos Por ejemplo Matás a un enemigo De manera stealth Los otros se alarman Y después en la IA Es como que se apaga Desde un momento Esperás, no sé X cantidad de tiempo Y listo Dicen, bueno Nos vamos Ya está No sé, si pasó, pasó Ya está Lo que pasó, pasó Fue Se murió Listo Y siguen Tiene una flecha clavada Y salió corriendo Y siguió Skyrim 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 era abusivo Ya O sea Pero ponle En el Metal Gear Solid De la Play 1 Cuando vos te descubrías Viste Que suena Y tenés Como así Creo que es un minuto O treinta segundos En el que están todos alertas Apenas suena la alarma Tenés Un Medio segundo Sí Y te podés ocultar Y no te descubres Claro Bueno, para mí eso me gustaba El Fear Porque en el Fear Si vos nos matabas a un enemigo Y salías corriendo Y iba y buscabas más gente Y volvías Y te volvían como 5 o 6 Hay muchos juegos Que están más Focalizados a eso Digamos Al stealth puro Digamos Para decir Bueno Que realmente Tenga que ser stealth Que ocultes el cuerpo Porque si ven el cuerpo Pero por ejemplo Sí, vos ocultás el cuerpo ¿Se acuerdan los comandos? En el comando matabas gente Guardabas el cuerpo Pero ¿Qué pasaba? Matabas 40 personas Y los tipos que no notaban Que faltaban 40 personas 40 personas faltaban Boludo De repente está solo en la base ¿Dónde se fueron todos? No pasa nada Y seguía caminando El tipo me entendés Y vos habías escondido 40 cadáveres Yo me acuerdo que hacía eso O sea Usaba del juego Porque iba matando a los chabones Encontraba algún lugar O a veces hasta sonaba No, si sonaba la alarma Creo que perdías No me acuerdo Depende de la misión Depende de la misión Pero era así O ponés Sonaba la alarma Te apareciste Vos te escondías en un costado Y cuando aparecía uno Lo matabas Iba así acumulando cadáveres En un lugar Pero bueno No pasaba nada Nadie se daba cuenta Te faltaba Pedrito Jorge, Juan Viste Todo bien No pasa nada Mientras no viene el cadáver Después hay juegos Que mecánicamente Los que son más Por turnos digamos Por ejemplo Todos los XCOM La probabilidad De pegarle a un jugador A un enemigo Tiene un porcentaje Sí, sí Variable Dependiendo De la habilidad Que tiene el jugador El personaje Y más la distancia Si está oculto Si no está oculto Si vos le empezás A agarrar mucho Hay como una buena Suerte invisible Que en algún momento Va a empezar a subir Las chances de pegarle A un enemigo Sí Porque si no hay Se le re todos los tiros Sí Sí, el XCOM Igual se caracteriza Por ser un juego Que tenés 98% De posibilidad de pegarle Y le erras Me molestaba eso Tres veces le erras Es increíble Pegabas tres tiros seguidos Y el cuarto era 98% Por la idea de pegarle Y le errabas Sí, sí Que hay muchos Que hasta dicen Que abusaba un poco De eso el juego Porque era como A ver, pará Cuatro veces con 98% Le erré Digamos No voy a decir La boluda De cuáles son Las probabilidades Porque uno me va a sacar La cuenta Y me va a decir Y son estas boludos Sí, ya sé que son esas Pero En serio Le erraste cuatro veces Con 98% Yo sé que tengo mala suerte Pero tanta gente Teniendo mala suerte Ese es el punto Cuando todos los jugadores Se quejan de lo mismo No sé El juegazo igual Me encantan los XCOM O sea Pero Es como que Después También en el XCOM No podías campear La idea se iba volviendo Más agresiva Contra los personajes Que vos tenías Que no los movías Mucho de lugar Claro Empezaban a atacar Más a esos jugadores Por más que no se esté Se mueve poco Sí, es como la típica En los juegos Claro Es la típica Con los juegos Que se van a los casters A los Digamos A los casters Magos O nada Personajes a distancia Que van directamente a ellos O a los maflanes Qué sé yo Una cosa así Sí, pero esta era La condición De la agresividad Era que no se esté moviendo mucho Claro Porque está en un lugar Muy apara apretado Aparapetado 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 no Aparapetado Aparapetado Sí Sí Sí